Con su permiso, Presidente. Si van a tener formación militar, van a pertenecer a la Sedena y van a ser juzgados como militares, entonces, ¿por qué vienen a esta tribuna a decir que no van a militarizar a nuestro país? Nuestro país afronta un reto mayúsculo en materia de seguridad. Es una de las grandes cuentas pendientes hacia la ciudadanía. Para esto, resulta elemental desde la policía, en sus distintos niveles, tener apoyo y profesionalización suficiente para poder cumplir de manera óptima en su encomienda, siempre teniendo en cuenta algo importante, su carácter civil para desarrollar sus tareas en el cumplimiento de los derechos humanos y garantías del individuo. Lo que es inconcebible es que el día de hoy, con una supuesta autoridad moral, nos vengan a hablar sobre las policías y nos quieran imponer una reforma por sus mayorías que busca militarizar la seguridad pública. Cuando fue precisamente el oficialismo quien abandonó a las policías municipales y de los estados, quitando lo que ya han mencionado aquí, los fondos de Fortasec y de Subsemun, que realizaban un esfuerzo institucional para profesionalizar, para dignificar a las policías en los municipios y en los estados, incluso para poder homologar el tema salarial, vivienda y poder incentivar a los policías que se seguían preparando para presentar mejores resultados. Parece ser que el esfuerzo de quien hoy es la mayoría fue abandonar y dejar en situación precaria tanto a los policías como al ciudadano frente al enorme reto de inseguridad que atraviesa nuestro país. ¿Cómo se puede tener el cinismo de presentarnos una iniciativa que deliberadamente militariza la seguridad pública? El deber primordial y fundamental de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de nuestro país. Esta misma naturaleza hace que la formación que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas sea ajena y subrayo, ajena a la prevención, investigación y persecución del delito en un contexto civil y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y ahora quieren deformar la naturaleza de estas grandes instituciones para tratar de ocultar el desastre que con sus decisiones han ocasionado al abandonar la tarea de formar, equipar y profesionalizar a los policías. El avance del crimen organizado en el control del territorio nacional es evidente y alarmante, capturando al Estado y sometiendo a la población. Ante esta realidad, la estrategia de seguridad planteada por la actual administración no ha dado resultados y la propia militarización no ha llegado como una solución a los problemas de la ciudadanía y el resultado ha sido el repunte de la violencia. La reforma de la Guardia Nacional pretende suprimir el límite democrático que nuestra Constitución establece respecto al uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su naturaleza. Límite plasmado en el artículo 129, el cual restringe su participación en actividades civiles como la seguridad pública de ser aprobada tal como se propone, esta reforma presentará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal, además de intensificar el proceso de la militarización en México, ya que permitirá a las Fuerzas Armadas asumir cualquier tarea, incluso aquellas que no estén relacionadas con la seguridad nacional. El artículo 13 contempla que los integrantes de la Guardia Nacional quedan sujetos al fuero militar, estarán sujetos a la disciplina militar y por tanto al fuero militar, entonces estamos militarizando. Nuestra postura se basa en la observación de la realidad. La política de la militarización ha demostrado ser insuficiente y contraproducente en el combate a la delincuencia organizada. Las cifras no mienten. Ese mismo camino que muchos el día de hoy defienden, criticaron e incluso hicieron marchas. Hoy sentencian constitucionalmente la perpetuidad de las Fuerzas Armadas en la vida pública de nuestro país. En Movimiento Ciudadano estamos completamente convencidos que hay una deuda histórica en la seguridad de nuestro país. Pero también estamos convencidos que es la profesionalización, dignificar a nuestros policías y darles las herramientas suficientes para que puedan tener las herramientas que vengan a dar la seguridad que tanto reclama la ciudadanía. El camino es claro y lo vamos a ver en el presupuesto. Queremos seguridad, hagamos fondos que fortalezcan a la seguridad pública en materia civil. Queremos paz, no militarización. Muchas gracias, presidente.